que ahí está transmitiendo en Facebook. Así que empezamos, vamos a Ariadna. El Instituto Politécnico Nacional es IATICOMAN y la Organización Politécnica Estudiantil de Geosciencias. A cargo del presidente Edwin Uriel Hurtado González, el vicepresidente Alberto Morales Olvera y nuestras compañeras y miembros de la organización Franco Santiago Diana Carolina, Aguilar Diana y Fuentes Nuevo Atsir y Ariadna, su servidora. Les da la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias. El día de hoy contamos con la presencia del profesor y maestro en ciencias Armando Ernesto Alatorre Campos, quien nos dará una conferencia titulada Yacimientos de Litio. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación haré lectura de su semblanza. Egresado del Instituto Politécnico Nacional, con título de ingeniero geólogo y de Colorado School of Mines, con un máster of Science Geology. Profesor en temas de geología minera en el Instituto Politécnico Nacional desde hace cinco años y en la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace tres años. Presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. Especialista en cuestiones financieras mineras y sobre todo en minerales y rocas industriales, donde se han publicado 15 trabajos sobre los yacimientos de nuestro país. Esas publicaciones han aparecido en México, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Su experiencia laboral abarca el Consejo de Recursos Minerales, el Grupo de Materias Primas y el Fideicomiso de Fomento Minero, 19 años y desde 2015 como profesor universitario. Miembro activo de las siguientes agrupaciones. Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. Sociedad Geológica Mexicana, Society of Mining, Metallurgy and Exploration. Antes de comenzar, le recordamos que pueden realizar sus preguntas en el chat. Gracias. Le cedo al público al ingeniero. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todo mundo. Agradezco infinitamente la invitación de la Organización Politécnica Estudiantil en Geosciencias para hablarles de este apasionante tema de los yacimientos del litio. Este, es, perdón, estoy batallando con el avance de mi presentación. Disculpenme un momento. Ya está, perdónenme. Este, esto que les voy a presentar es parecido, pero está más largo, más extendido, más geológico de lo que presenté hace aproximadamente un mes, no, aproximadamente no, hace exactamente un mes, el 11 de noviembre, en un webinar organizado por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, donde se habló en general del tema de litio en el mundo, pero aquella presentación, el público, había muchos periodistas, gente con poco conocimiento técnico, entonces la presentación fue muchísimo más corta de lo que voy a hacer con ustedes el día de hoy, y evidentemente era menos geológica, menos técnica. Litio es un tema que está de moda en México y en el mundo. Algunas gentes hablan actualmente de que estamos viviendo la fiebre de litio, así como se vivió en alguna época la fiebre de peloro, y en esta publicación que me hizo favor de sacar la empresa México Business, precisamente inicio, perdón, y esta es una publicación que salió el lunes de esta semana, donde estoy hablando ahí sobre el asunto de los pros y los contras de la nacionalización de pelitio, que es una propuesta de un senador aquí, perdón, en México, e inicio el escrito precisamente explicando que el litio es prácticamente la especialidad de pelitía, así como que es el plato lo que sugiere el mesero todos los días a los clientes cuando llegan a comer algún lugar. Este, ¿por qué tanto escándalo con el litio a últimas fechas, últimos años? Bueno, porque antiguamente, antiguamente hace 15 años, este, el uso de litio, este, aunque estaba muy difundido en el mundo, sus usos eran más, voy a llamarle comunes, corrientes, el uso en baterías, aunque ya se usaban las baterías de litio, este, eran, eran pequeñas y ese uso quedaba perdido entre muchos otros. Y prácticamente en los últimos 15 años el asunto ha crecido enormemente por, este, hacer el principal mercado, el principal consumo del litio en, en el mundo, para baterías, baterías de qué tipo, baterías para los automóviles eléctricos, especialmente para el tipo, para la variante de unidades automotrices que se conocen como unidades enchufables, esas que para recargar la, la batería, literalmente hay que conectarlas a un contacto en alguna pared. Este, y, y el día de hoy, bueno, las baterías del, del litio se usan desde los teléfonos celulares que requieren en realidad una cantidad muy pequeña de litio, hasta las unidades, estas automotrices eléctricas enchufables, donde vemos que hay unidades que pueden requerir 50 o 60 kilogramos de litio por batería, esto es por carro, y entonces esto es lo que ha elevado enormemente este, la demanda de, de litio en el mundo. Este, y se espera que continúe de esta manera, porque en estas proyecciones se habla de que simplemente en los próximos cinco años, el número de, de unidades eléctricas para transporte familiar, podríamos este llamarle, va a crecer prácticamente cinco veces. Entonces, si crece cinco veces el número de vehículos eléctricos en circulación en el planeta, pues evidentemente va a crecer cinco veces la demanda de litio en el mundo. Y este, y esto lo vemos confirmado aquí con los datos ya de algo que ha pasado entre el 2009 y el 2019, estas, esta, estos datos que nos presenta SQM, que es la principal productora de litio en Chile, donde nos habla que del 2009 al 2019, en un lapso de 10 años, la producción de litio de vellos ha crecido cuatro veces, evidentemente ellos han crecido al ritmo que el mercado les ha ido solicitando ese aumento, y prevén todavía para el año 2025, dentro de cinco años, escasamente, todavía un crecimiento de un 20 por ciento anual, cada uno de estos cinco años. Y esto lo vemos reflejado también en noticias de este tipo, donde nos presentan que este, la demanda de baterías de litio va a crecer diez veces para el dos mil veintinueve y se va, y se habla de que va a haber hasta ciento cuarenta y cinco plantas productoras de baterías de, de litio en el planeta, y esto muy a pesar de que ya, ya empieza a haber tecnología con otro tipo de baterías. Entonces todo apunta a que en el futuro visible cinco, diez años, este asunto de la demanda en baterías va a ir en aumento, y no nada más las baterías automotrices. Ya se está hablando de un crecimiento todavía mucho más grande, porque la energía eólica, la energía solar, este, ya van a requerir también grandes baterías de almacenamiento para que podamos utilizar esa energía en el momento en que se requiere. No depender únicamente de usarla en el momento que se están generando. Y entonces, en síntesis, hay proyecciones para el dos mil cincuenta que nos hablan de que solamente en litio, para todas estas cuestiones de energía, hay pronósticos de crecimiento de prácticamente un mil por ciento en la demanda de litio en el mundo para toda esta cuestión de baterías. Y este, y esto es lo que han desatado esta fiebre de, 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 de litio, el, el, el asunto de que haya tantas pláticas, tantos comentarios, tantas publicaciones, tantos eventos relacionados con, con el litio. Y una vez habiendo dado la base de mercado, la base económica, pues ahora sí vamos a entrarle a la parte geológica. Esto, esto anterior fue el por qué estamos hablando de litio el día de hoy. Y entonces, entrando a los yacimientos de litio específicamente, yo hablo de tres tipos de yacimientos. Los yacimientos convencionales, económicos, que ya han demostrado ser económicos a lo largo de el tiempo. Podríamos hablar primero de los yacimientos de litio en pegmatitas, que algunas gentes llaman de hard rock. Estos, este, tienen cien o posiblemente más años en producción en el mundo de forma económica. Y de manera más reciente, los yacimientos en salmueras continentales, más recientes, pero aún así tienen, este, en el rango de cincuenta, sesenta millones, perdónenme, cincuenta, sesenta años de estar en producción. Entonces, la parte económica ya la han demostrado ampliamente. Hay otro tipo que yo clasifico como yacimientos potenciales. Esto es litio en, en, en arcillas. Hay mucho, mucha plática ahorita sobre estos. Hasta este momento no han demostrado ser económicos, pero esta situación pudiera cambiar en un futuro mucho, muy cercano. Y más adelante en la plática les voy a poner, este, ejemplos de dos yacimientos que caen en, 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 en esta área. Yacimientos de litio en arcilla. Y aparte, pueden encontrar mucho en la literatura lo que yo llamo yacimientos no convencionales. Se habla de que hay, este, que las almueras petroleras contienen litio. Se habla de que las almueras geotérmicas contienen litio. Incluso un magnífico amigo hace cosa de una hora, posiblemente menos, me mandó un artículo precisamente sobre unas almueras geotérmicas, creo que en Reino Unido, donde hablan que pudieran obtenerse litio. Pero, por desgracia, muchachos, los contenidos en estas almueras son sumamente bajos. Creo que hasta ahorita nadie ha hecho un intento de una producción comercial. Entonces, todavía están muy en, 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 en debate y tendrían que demostrar si pudieran ser potencialmente económicas en un futuro. En este momento, insisto, no contamos con ningún elemento para pensar que de ahí se pueda obtener litio, insisto, de forma económica. Viendo los países de donde se ha producido litio en los últimos años, esta lista que publica el, el, el servicio geológico americano cada año, yo aquí les presento los datos del dos mil trece al dos mil diecinueve, donde vemos que Australia y Chile, este, sumado, son casi el ochenta por ciento de la producción mundial. Australia dio un gran brinco en su volumen de producción en el dos mil diecisiete, precisamente porque sus yacimientos les permitieron crecer y están, y están sacando ventaja de peso, pues, para abastecer al, la gran demanda de, de, el mercado. Estados Unidos, yo lo pongo aquí en esta posición, Estados Unidos desde el dos mil catorce, no publica sus estadísticas de producción de, de litio, porque ellos tienen la política de que si tres empresas o menos producen algún mineral en especial, el gobierno no da a conocer esos datos. Entonces, no lo sabemos, pero por los datos históricos anteriores, creo que no cometo ningún error si lo, si lo coloco más o menos en esta posición en la tabla. Noten igualmente cómo en estos siete años mostrados aquí, cómo el asunto ha crecido del orden de treinta y tantas mil toneladas, arriba de las setenta y siete mil, o sea, un crecimiento del doble en un, en un periodo realmente corto. Y entonces, ahora, combinando esta tabla con la gráfica anterior de los tipos de yacimientos convencionales con los potenciales, este, les presento esto, donde la producción de salmueras en, este, tiene principalmente de Chile, de Argentina, y en mucho menor medida de Estados Unidos, la producción de litio a partir de pegmatitas viene de Australia, Zimbabue, Brasil, Canadá, Portugal, y China. China es un caso mucho, muy especial. China tiene los dos tipos de, 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 de yacimientos, y para efectos prácticos podríamos considerar que obtiene el 50% de un tipo de yacimiento y el 50% del otro. Les pongo aquí con una cruz roja los otros dos, porque, si esto, hasta ahorita no ha habido producción ahí, este, esto posiblemente cambie en el, en el futuro, pero en, en, en este momento todavía no está. Y entrando ya específicamente, ah, perdónenme antes, viendo el potencial, esta publicación de, el servicio geológico británico del dos mil dieciséis, nos habla de dónde hay potencial, en qué países y qué tipo de yacimientos, este, existen, donde precisamente hablamos de las pegmatitas, las almueras continentales, aquí en el caso de Estados Unidos, ellos incluyen las almueras petroleras y geotérmicas, pero es el único lugar donde lo hacen, y nos ponen que Bolivia es el que tiene el mayor potencial en, en, en reservas, como se ve aquí precisamente en esto. Y en esta última rebanadita aquí, del 1% aparece México sumado con algunos otros países, porque ya desde el dos mil dieciséis se veía la posibilidad de un yacimiento potencial aquí en nuestro país. Y entonces en síntesis podemos hablar de lo conocido hasta ahorita, el 78% de la producción futura de litio en el mundo puede provenir de yacimientos de salmueras que tienen la característica de tener un alto contenido potencial de litio en el orden de varios millones de toneladas, pero con contenidos sumamente bajos. Otro 19% viene de los yacimientos de pegmatitas, donde el contenido en millones de toneladas de litio es bastante menor, pero las leyes son bastante más altas. Podríamos hablar de una ley media de 1% de litio en el caso de las pegmatitas. Las arcillas son los yacimientos con menor potencial aparentemente hasta ahorita. Esto está marcado aquí como yacimientos de hectorita. La hectorita es una arcilla que contiene litio y lo vemos en una posición aquí intermedia. Hay un yacimiento del que vamos a hablar al rato más específicamente, el yacimiento de Hadar. Este es un yacimiento también en arcillas, pero es una cosa totalmente extraordinaria. Este es un descubrimiento de este siglo y lo que es sorprendente es que tiene una ley media de 1.8% de litio. Pero al rato hablamos un poquito más específico de Hadar y en dónde está. Entonces, hablando sobre las pegmatitas, tenemos que irnos. Es una roca ígnea de composición generalmente granítica. Una de las características de las pegmatitas son sus cristales muy grandes. Hay por ahí una pegmatita en Estados Unidos donde se tiene documentado el caso de un solo cristal de espodumena, que es un mineral de litio, un solo cristal de 14 metros de largo. Una cosa extraordinariamente grande. Y cuando hablamos de pegmatitas, debemos de centrarnos específicamente en lo que se conoce como el subgrupo de las pegmatitas de litio, cesio y tántalo, LCT, donde estos tres elementos químicos se pueden presentar en diferentes proporciones. Y evidentemente, cuando hablamos de yacimientos de litio, lo que se busca es que el litio sea el principal componente por encima del cesio y del tántalo. La mineralogía de estas pegmatitas, en cuanto a minerales principales por su abundancia en la pegmatita, pues lo que podemos esperar de una composición granítica cuarzo, felespato potásico, albita muscovita, seguido en menor volumen por biotitas, granates, turmalinas, zapatitas. Y los minerales económicos, que son los que representan el menor porcentaje de la composición, pero al final son los económicos. Minerales de litio específicamente, espodumena, petalita, lepidolita. En el caso del cesio, el mineral es polucita. Y en el caso del tántalo, pueden ser columbita o tantalita. Este, aquí les presento una lista de los minerales de litio que son más comunes, más conocidos. Ya les mencioné ahorita los tres primeros, podumena, lepidolita, petalita. Estos son los tres más comunes en las pegmatitas. La eucriptita y la ambligonita se encuentran en algunos. Más al rato voy a hablarles de un yacimiento en el mundo que los contiene, pero aún así son raros en las pegmatitas. Quiero que noten, por favor, específicamente, el porcentaje tan bajo que tienen de litio. Y aún así, pues son las fuentes económicas de donde lo necesitamos extraer. Les adelanto algo aquí, este, ya les había platicado de la ectorita, este, un mineral que lo encontramos en yacimientos de arcillas y la jadarita. La jadarita es un mineral tan especial. Este, este mineral hasta que se localizó y se evaluó el yacimiento de jadar, es que se identificó este, este mineral. Es un descubrimiento mineralógico realmente de, de este siglo. Y, este, el mineral trae un alto contenido en litio, si lo comparan con cualquiera de nosotros. Y, este, y evidentemente eso explica por qué el yacimiento de jadar tiene una ley media tan alta. Normalmente las pegmatitas de litio están encajonadas en rocas metamórficas supracorticales, este, en etapas tardías de odogenia. Se supone que cristalizaron a temperaturas muy bajas. Aquí lo de bajas hay que tomarlo muy entre comillas porque, este, es lo que menciona aquí el, el autor, pero de, de, de cualquier forma son temperaturas de 350 a 550 grados centígrados. Y lo que han sacado conclusión es que, este, las pegmatitas cristalizan en cosa de realmente días a años. Una cristalización muy rápida que en alguna forma contradice lo que hemos supuesto mucho tiempo de que para tener un cristal enorme deberíamos tener un proceso de muy lenta formación. Este, las pegmatitas conocidas, identificadas en el mundo, ya que estoy hablando de pegmatitas en general, las que contienen litio y las que no contienen litio, están muy relacionadas a los paleocontinentes. Aquí el paleocontinente más reciente, por llamarle de alguna manera, Pangea y los anteriores. Y vemos el número de pegmatitas que se han identificado en estos ambientes y los números arriba de, de, de las barras son las edades. Entonces, entonces, vemos que la mayoría de las pegmatitas tienen edades que van de 300 millones de años hasta prácticamente casi los 3 mil millones de años de antigüedad. Y durante su proceso de formación, pues vienen evidentemente de un granito donde tiene que haber un proceso de, de segregación donde se van quedando ciertos elementos químicos hasta que tenemos la cristalización de la petalita y la espodumena, principalmente para que tengamos una pegmatita rica en litio. Por lo tanto, yo considero una pegmatita económica de litio, y hago énfasis en la parte económica, es en realidad una rareza geológica, completa y totalmente. Pegmatitas puede haber muchas, pegmatitas con litio puede haber tal vez un poco menos, un poco menos, perdón, pero pegmatitas económicas de litio son todavía muchísimo más raras. Y una de sus características también es que presentan un acomodo regional a partir de el granito de donde se supone que se desprenden, donde hay un soñamiento que puede abarcar kilómetros de distancia, y en la parte más alejada del soñamiento es donde vamos a tener estas pegmatitas ricas en litio. Este, los tres yacimientos más grandes de Pelmundo, hay uno que se encuentra en Carolina de Pelnorte, este cerró producción en 1998, en aquella época la producción de litio a partir de las almueras chilenas era muchísimo más económico que lo que estaban haciendo en Estados Unidos, y entonces por cuestiones de precio de mercado, este yacimiento cerró por completo, sigue sin producir el día de hoy, cosa que me sorprende, tomando en cuenta que los australianos están produciendo tanto a partir de pegmatitas, no sé realmente qué cuestión existe para que esté sin producir este yacimiento. Otro yacimiento de pegmatitas muy grande es la pegmatita de Manono en la República Democrática del Congo, ahorita un poquito más adelante les hablo específicamente sobre este yacimiento, y el importante productor mundial, las pegmatitas de Greenbushes en Australia. Viendo Manono en el Congo, por aquellos que no sepan mucho de geografía minera, bueno aquí está un mapita del continente africano, en la parte central de la República Democrática del Congo, hoy vemos en esta sección una pegmatita que yo podría llamar monumental, más de 200 metros de ancho con una ley media de 1.63% de litio, lo que tienen ya ahorita cubicado son 259 millones de toneladas en este yacimiento, y dicen que además por el zoneamiento que presenta, vemos hacia los lados mineralización de casiteritas de pestaño, que pudiera ser un valor agregado a la producción de litio en esta zona. Manono, perdón, está todavía en etapa de estudios y de factibilidad, por ahí algo que leí hace pocos días, mencionaban de que para el 2021 podrían entrar en producción, yo creo honestamente que se van a tardar todavía unos tres, cuatro, tal vez hasta cinco años en ponerlo en producción, pero hay que darle el seguimiento al avance de la evaluación y puesta en producción de esta enorme pegmatita. Y el otro que está en producción, Green Bushes en Australia, Australia, de cualquier forma es un fenómeno en cuanto a tamaño, tres kilómetros a rumbo hasta 300 metros de ancho, con una ley media de 26, perdón, con un contenido medio de espodumena de 26% y hasta 50% de espodumena en la parte rica, con lo cual vemos aquí un cambio importante en la mineralogía y entendemos ahora por qué es un yacimiento tan importante en el mundo, con una ley media que anda en el rango de 2, 3% de óxido de litio y tienen aparte, toda esta zona está cubierta con un caulín de muy alto grado, este caulín debemos entender que proviene precisamente del intemperismo en superficie de este yacimiento donde los feldespatos seguramente se están convirtiendo a caulín y eso le da un valor agregado a la empresa importante. Otra pegmatita importante en Zimbabue, no tan grande como Greenbushes en Australia, 1.7 kilómetros de largo, de 30 a 70 metros de ancho, con 13 zonas mineralógicas distintas, muchachos, los que origina un minado más complicado para poder obtener un producto de forma comercial, tienen aquí además la presencia de estos dos minerales que les mencionaba yo, que se encuentran en algunas pegmatitas, euclipitita y ambligonita, tienen también berilo, casiterita, tántalo en cantidades menores, pero que las pueden extraer, procesar, pero a pesar de estar Zimbabue en la lista de los países importantes productores, parece que no va a poder crecer mucho porque la geología de su pegmatita es bastante complicada. Y saltando ahora a las almueras continentales, salmueras, hay en muchos lugares del mundo identificadas, aquí les pongo una lista con algunos ejemplos, donde vemos en realidad contenidos de litio en un rango extremadamente amplio, donde para efectos prácticos la mayoría de los que están listados aquí, pues son una curiosidad geológica interesante, pero nada económico. En realidad, las que podríamos hablar, económicas que están produciendo hoy, son estas tres de abajo en la lista, y entonces, otra vez, nuevamente una salmuera de litio, insisto, económica, es una rareza geológica. Necesitamos muchos factores para poder tener, en realidad, los contenidos de litio adecuado. ¿Y qué se requiere para eso? Necesitamos combinación de tres condiciones geológicas sin ecuanón. Necesitamos las tres forzosamente. ¿Qué necesitamos? Rocas volcánicas del terciario al reciente, de composición reolítica, que tal vez contengan cantidades muy pequeñas de litio, pero que ese litio pueda ser lixiviado de las rocas, por intemperismo. Si en la zona pudiera haber zonas geotérmicas que aporten también un poquitito de litio, pero el litio lixiviado de las rocas o el litio de las soluciones geotérmicas escurre hacia una cuenca endorreica donde se pueda retener e ir acumulando esas pequeñas cantidades de litio a lo largo de un tiempo geológico. Y además, tenemos esta cuenca endorreica en una zona desértica donde haya una concentración por evaporación que nos permita elevar esos pequeños contenidos de litio a algo económico. Si tenemos la combinación, insisto, de las tres circunstancias, entonces vamos a tener posiblemente un yacimiento económico explotable. Y los mejores ejemplos, Clayton Valley en Nevada, Estados Unidos, de donde se está produciendo actualmente el principal salar de Patacama en Chile y el salar de Puyuni en Bolivia. Y vemos aquí la composición química de varias de estas salmueras continentales donde vemos los contenidos en litio realmente muy bajos. En algunos casos, como es Atacama, por ejemplo, este, para bien o para mal, hay contenidos de magnesio, de boro, de potasio, que en el proceso de producción para obtener el litio, este, se puede, pues es más, no se puede, obtienen la salmuera, cristalizan sal, alita común y corriente, cristalizan sales de potasio, sales de magnesio, cristalizan boro y al final están cristalizando el litio como un producto. Esto es un, en cierta forma, es una ventaja económica porque aumenta evidentemente el valor económico que se puede obtener del yacimiento, pero por otro lado, complica el proceso de producción porque hay que evaporar y cristalizar primero todas estas sales para obtener finalmente el litio. Este, y cuando hablamos de litio en salmueras, siempre se van a encontrar la referencia en la literatura, al triángulo de litio. Triángulo formado por Bolivia, Chile y Argentina, donde tal vez los principales yacimientos económicos es el salar de Atacama en Chile, está aquí en el altiplano que hay este chileno, el salar de Pelombre Muerto en Argentina, estos dos tienen en producción muchísimo tiempo. los otros salares que están aquí, este, Olaros ya está en producción, pero a comparación es bastante más chico que Atacama, este, y nada más como ejemplo, Maricunga, este es uno que anunciaron apenas cosas y cosas de un mes, cosas aproximadamente, que en el 2021 le van a entrar muy duro a la exploración de este salar para ver si eventualmente puede ser un yacimiento económico, y aquí no aparece graficado, pero el salar de Uyuni estaría aproximadamente por aquí en esta parte en Bolivia. Este, entramos primero a lo más interesante, lo más importante, económicamente el salar de Patacama en Chile, esto es un, este es un lugar con características geológicas simplemente extraordinarias, una cuenca endorreica de casi 80 kilómetros de longitud norte-sur por cerca de 40 kilómetros de longitud este-oeste, esto es una macro cuenca endorreica donde se han dado todas las condiciones y tenemos concentraciones de litio de hasta 7 mil partes por millón, ojo, estoy diciendo hasta, no estoy mencionando que sea el valor medio, pero aún así es muy económico, ya había yo hablado de los contenidos de otros elementos químicos, se encuentra como una salmuera, es un líquido saturado de 30 metros de espesor que se localiza muy cerca de la superficie, debajo de 50 centímetros de una corteza de alita que está en alguna forma cuidando, preservando la salmuera que está por debajo. Este fue un descubrimiento aproximadamente de 1969, en su momento muchachos, este fue un descubrimiento que nos abrió los ojos a los geólogos del mundo. Antes de 1969, litio en salmueras, nadie hablaba de él, nadie lo consideraba económico, la gente quiso el descubrimiento y después todo el proceso de exploración, de evaluación, de estudio, de factibilidad, de diseñar todo el proceso para poder separar el litio en una presentación hace un mes de esa que les mencionaba del webinar de la asociación, el presidente de la empresa SQM, que son los que extraen el litio aquí, nos platicaba que tuvimos que inventar todo, no había un modelo geológico, no había un modelo de exploración, muchísimo menos había alguien a quien copiarle la tecnología para poder concentrar y producir el litio de manera económica. entonces esto fue algo que revolucionó la geología y la minería y los procesos químicos en el mundo, absolutamente. Hace un mes nos platicaba que tienen aproximadamente arriba de nueve millones de toneladas de litio ya cuantificado en reservas para poder extraer. Ojo, aquí estamos hablando de litio contenido, no estamos hablando de la salmuera. Entonces, es un yacimiento enorme, va a seguir produciendo y qué bueno por el yacimiento, qué bueno por la empresa, qué bueno por el mercado que va a contar con ese abasto adicional, pero lo que les acabo de mencionar en la lámina anterior de las otras salmueras en Chile y en Argentina que están en exploración, evaluación, pues van a ayudar también a la cuestión del mercado. Salar de Uyuni en Bolivia, les pongo esta imagen de satélite nada más para ubicarlo, aquí al norte está la ciudad de La Paz, capital de Bolivia, esta gran mancha blanca que ven aquí ustedes es el salar de Uyuni, es un monstruo, es una cuenca endorreica, un lago de 100 kilómetros en sentido este oeste, un verdadero monstruo, se supone según el servicio geológico británico que contiene cerca de 9 millones de toneladas de litio, sin embargo como vieron en la tabla de la producción mundial Bolivia no aparece siempre se habla de que Bolivia va a ser una posibilidad va a ser una realidad económica en producción importante relevante para el mundo para el mercado nadie lo sabe nadie lo puede asegurar hace dos años o tres el mundo estaba muy contento con que Bolivia había firmado un convenio con una empresa alemana que iba a proveer el capital y la tecnología para poder desarrollar y eventualmente producir en el yacimiento y prácticamente un año después anunciaron que el gobierno boliviano daba marcha atrás y decía que no iba a seguir adelante con el convenio entonces ¿qué va a pasar? honestamente nadie lo sabe muchachos por desgracia y este saltamos ahora a los yacimientos de arcillas lo que necesitamos para tener litio en arcillas son tobas o vidrios volcánicos que van a sufrir una alteración al ser precipitadas en aguas lacustres y necesitamos otra vez un clima árido para que ayude un poco a la concentración y necesitamos el vulcanismo y si tenemos este soluciones geotérmicas que escurran otra vez hacia estas hacia estos lagos hacia estas zonas pudiera ser que que se junte algo interesante entonces si las pegmatitas digo que son raras que es una rareza geológica si digo que las almueras continentales son una rareza geológica os debo decir entonces que las que el litio en arcillas es una super rareza geológica todavía este no han demostrado aún y debo subrayar el aún este ser económicas esto pudiera cambiar en un futuro tal vez no muy lejano y aquí les presento este algunos ejemplos ya les había adelantado el yacimiento de jadar en serbia este como geografía minera por si no ubican serbia y el pueblo de jadar está aquí al al oriente de italia y al norte de grecia este fue un yacimiento descubierto en el 2017 y no es no es únicamente el descubrimiento de el yacimiento sino el descubrimiento también del mineral jadarita que es un mineral que ya les había yo mencionado puede contener hasta 7.3% de litio y este lo que han interpretado los geólogos encargados de la evaluación de este yacimiento es que se origina por la interacción de líquidos hidrotermales con sedimentos tobacios y arcilla estos líquidos hidrotermales hay que leer entre líneas que son los que aportaron el litio este tal vez en cantidades muy pequeñas y ese litio se adhirió en las arcillas en estos datos del 2016 se hablaba de 125 millones de toneladas esto es toneladas de roca con una ley media de 1.8% de óxido de litio más contenidos de boro y en una noticia muchachos esta es noticia del día de ayer es como el pan calientito ayer salió publicado río tinto la segunda o tercera empresa minera mundial más más importante anuncia ya o este la confirmación de reservas de 16.6 millones de toneladas de roca con leyes medias de 1.18 de óxido de litio y 13.4% de boro esto le va a dar un valor económico adicional al este al yacimiento enorme y todavía hablan de de recursos adicionales aquí este 130 millones de toneladas adicionales ustedes como buenos geólogos ya deben entender fácilmente que estos recursos aunque ya estén cubicados requieren todavía un mayor trabajo de evaluación geológica principalmente a través de perforación para poder dimensionar con todo cuidado este esos volúmenes esas leyes y eventualmente convertirlo en reservas con esto ellos este ya se están aventando a hacer un estudio de perfectibilidad que dicen que van a terminar en el 2021 y este estudio de perfectibilidad ya están incluyendo ellos que van a desarrollar la mina y van a construir la planta para procesar las arcillas lo cual les va a llevar cuatro años adicionales entonces en teoría para el 2025 este yacimiento posiblemente ya esté en producción y los estimados de la empresa ahorita es que esta etapa de llevar a producción el yacimiento le van a tener que invertir 200 millones de dólares que hay que entender que son adicionales a lo que se a lo que se haya invertido en en la exploración del yacimiento y saltamos al caso México el caso que ha estado en las noticias ha estado en todos lados este el presidente algún día habló con respecto a este yacimiento este con las noticias que había un senador ya llevó una propuesta a la cámara de senadores para nacionalizar el litio hacer litio mex porque es el oro blanco y esto nos va a sacar de la pobreza y nos vamos a volver Dubái alguna cosa por el estilo y este bueno esto está en el poblado de Bacadehuachi este cerca de 200 kilómetros por carretera al norú de de la capital de Permosillo este la empresa que que lo ha estado explorando evaluando que ya tiene el estudio de factibilidad nos dice pero con interrogación parece ser que este el litio se formó ahí por alteración hidrotermal de rocas vulcanoclásticas este nos dice que el mineral es este mineral que se llama polilitionismo pues esto todavía lo hace más raro yo apenas me enteré hace un par de años de que existía este mineral que tiene una fórmula química muy compleja esto es parte de los problemas con las arcillas y por lo cual han tardado tiempo en demostrar su viabilidad económica muchachos porque hay que en el proceso de beneficio hay que buscar cómo romper esta estructura química para separar el litio de todos los otros elementos y poder obtener otra cosa perdón obtener un concentrado de litio que sea económico o eventualmente como dice la empresa ellos le están tirando a producir directamente carbonato de litio que es el producto químico que consumen los fabricantes de de baterías nos dicen que no saben si tienen si existen otros minerales de de litio este es el único que ellos han podido identificar y su estudio de factibilidad se habla de 243 millones de toneladas con una ley media de punto vamos a decir 35% de 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 litio este por ahí alguien que creo no lo puedo asegurar que fue un periodista que no supo leer qué significaban estos números este cuando vio 243 millones en toneladas publicó un encabezado por ahí de que México tiene el yacimiento de litio más grande del planeta este ustedes ya ahorita con estos números al ver el tonelaje al ver la ley media al compararlo con Atacama al compararlo con Uyuni al compararlo con Greenbushes al compararlo con Manono se podrán dar cuenta que tenemos un yacimiento importante a mí en lo particular me encantaría que esta empresa demuestre que es económico y que se pueda este obtener esto y que nos ponga en el cuadro mundial de productores de 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 del litio pero tenemos el yacimiento más grande del planeta no muchachos por ningún lado bajo ninguna circunstancia por lo menos este en base a lo que se conoce ahorita este la empresa tiene este aquí cerca del poblado de Bacadejo 87 mil hectáreas de concesiones mineras donde nos explican este es un corte ahí en este en perdón es una panorámica en 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 el cerro donde nos hablan de que hay dos unidades de parcilla que no se rompieron mucho el cerebro para nombrarlos arcilla inferior arcilla superior y esos dos horizontes de arcilla que están separados por una inimbrita estéril esos dos horizontes de 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 parcilla son los que tienen los contenidos de litio y por lo tanto podrán sacar en conclusión ustedes aquí se está hablando que va a ser una explotación en de una mina a cielo abierto completamente este y hablando de otro de arcillas Clayton Valley y en en Nevada ojo esta es la misma localidad de donde Estados Unidos produce el litio el día de hoy a partir de salmuelas en el mismo sitio esta publicación de hace poquito más de un mes del 5 de de noviembre nos dice que están haciendo una exploración inicial han hecho seis barrenos pero en todos los barrenos nos dicen que encuentran arcillas y con leyes este pues si se fijan esto es la mitad de la ley de Pacadeguachi aproximadamente entonces este pero bueno está en exploración todavía esto yo supongo que se van a llevar todavía cinco o diez años posiblemente en poder dimensionar si en realidad puede haber alguna cuestión económica aquí en 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 Clayton Valley y este la pregunta obligada es este aparte de Pacadeguachi hay algo más en México este les presento este mapita de una de este elaborado por el servicio geológico mexicano presentado por la directora general este la ingeniero Hart donde nos hablan de una serie de localidades en sedimentos que hay que entender que serían arcillas de salmueras y de roca que hay que entender que son pegmatitas son localidades algunas conocidas desde hace más de 30 40 años pero que en realidad este pues también hace 40 años el interés por el litio era mucho más bajo en el mundo este son sitios que podría valer la pena gastarle un poquito en exploración creo que sí de hecho algunas de estas localidades el servicio geológico tramitó en el último año año y medio cosa por o por el estilo unas asignaciones mineras con objeto de tener ellos la exclusividad de la exploración de la evaluación de esos sitios y a ver qué aparece finalmente ahí ojalá hubiera alguna cuestión económica en este momento no lo podemos asegurar simplemente existen las localidades y muchísimas gracias por su atención me pongo en manos de la organización y este encantado de contestar cualquier duda queja comentario aclaración que hubiera necesidad de hacerlo y dejo de compartir pantalla en este instante bueno muchas gracias maestro Armando Ernesto de la Torre Campos por su excelente conferencia a continuación daremos paso a las preguntas qué puede decirnos del mineral sin gualdita que se figura en la producción de litio sin gualdita este muy cierto no lo mencioné este es otro mineral muy raro la sin gualdita este viene de una pegmatita en Zimbabue y creo que es la única localidad del mundo donde ha estado identificado otra otra super rareza de las cuestiones que hay con 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 respecto a estos yacimientos de litio así es siguiente pregunta qué puede decirnos de el litio en Corán y Perú en Perú mira este he leído realmente muy poquito parece ser que ellos tendrían unas salmueras continentales en la parte sur de de el de el Perú inclusive leí un pequeño artículo hace muy poquito donde hablaban de que ya no es el triángulo de pelitio ahora debe ser el cuadrado de pelitio o el rectángulo de pelitio pero este entiendo que también son localidades este conocidas pero no evaluadas entonces qué potencial tienen honestamente no lo sé no tengo el dato todavía y en qué otro lugar era perdón en Corán y Perú en Corán en Corán y Perú Corán y Perú no sé de dónde está ah ok perdón es la localidad en Perú ya 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 perdón es lo único que que sé actualmente la verdad siguiente pregunta ¿cuáles son los elementos Pathfinder del litio? buena pregunta y esa pregunta ya me la había hecho alguien creo que en clase este realmente así como hacer una geoquímica de litio para que tengas un Pathfinder este propiamente creo que no lo hay lo que podrías pensar posiblemente sobre todo en los yacimientos de las almueras continentales es este ver los contenidos de sodio de potasio de magnesio de boro posiblemente que te pudieran llevar hacia hacia esto pero tomando en cuenta que lo vas a buscar en una cuenca endorreica pues busca la cuenca endorreica ya no necesitas hacer geoquímica ya te pones a buscar directamente el el contenido económico adelante continuamos ¿cómo ve a Perú en contextos referentes a litio? mi respuesta es la misma de la anterior parece que tienen este algunas presencias de de litio creo que ni ellos mismos las han evaluado entonces este en este momento tal vez puedan ser este y creo debo subrayar creo que son salmuelas ¿cuál es la relación de los yacimientos epitermales con los prospectos de litio y cuál es el back brown en los salares? a ver epitermales con litio pues estamos hablando de ambientes geológicos mucho muy separados muy alejados uno del otro los epitermales pues estamos hablando por definición vetas este de plata oro principalmente y este y bueno lo que sobra como líquido hidrotermal de esto eventualmente si llega a la superficie podrían ser estas soluciones geotermales de las que yo hablaba que tienen contenidos de litio sumamente pequeños que si escurren hacia una cuenca endorreica adecuada y demás son parte de la alimentación del litio pero así como que considerar litio en epitermales creo que no cero absolutamente por lo menos en lo que se conoce hasta ahorita ¿cuál es el background en los salares? el no entiendo el término perdóname ¿qué podrá ser? es background o sea como el background ya perdóname el contenido mínimo el contenido general este si lo hablamos así como background esto es otra vez pensando en anomalías geoquímicas este pues podríamos hablar están los están los algunos hay un salario ahorita que que me acuerdo Sears Lake en California Estados Unidos con valores de 70 partes por por millón este pero insisto yo creo que como geoquímica no hay que preocuparnos mucho con estos yacimientos en especial por último ¿a qué cree que se deba la relación entre el litio y los paleocontinentes? el asunto de las pegmatitas de ahí es la relación de pegmatitas de litio con los paleocontinentes la relación es que dijimos este estas pegmatitas están encajonadas en series metamórficas entonces parece ser que como parte de este metamorfismo este de de muy gran escala hay esta segregación granítica que finalmente nos forma las perdón las pegmatitas ese es ese es el el por qué las encontramos predominantemente en esos en esos ambientes y precisamente ahí voy a ampliar aunque tenemos algunas pegmatitas identificadas en México en Oaxaca y en Sonora principalmente este pues están en un ambiente en Oaxaca aunque si hay el ambiente metamórfico pero no tenemos el ambiente tan antiguo como para que nos haya dado aparentemente en primera instancia un un yacimiento importante si hay pegmatitas pero habría que evaluarlas para para saber si 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 realmente pueden ser económicas qué tan rentable es extraer litio de las zonas de alteración argílica avanzada no lo sé pero así en frío me suena a nada ahorita a nada absolutamente el 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 la parte de la alteración argílica avanzada tienes muchas arcillas pero ninguna de esas arcillas tiene una afinidad química con el litio este tal vez tal vez tal vez así dejando la mente geológica muy abierta pues este pues si consigues alguien que te financie hacer análisis químicos por litio de esas arcillas pues podrás demostrar algo que en este momento nadie sabe nadie conoce cuál es su opinión a futuro de litio de méxico en méxico necesitamos ver que el asunto madure que el que el asunto avance la empresa ya le metió muchos millones de dólares a la exploración a la evaluación de el yacimiento luego entonces debemos suponer que la empresa confía ciegamente en que su trabajo ha estado bien hecho y yo deseo vehementemente que así sea ok nos este habrá que esperar estos tres cuatro cinco años futuros para ver si lo ponen en producción este parte de las cosas que ha detenido el avance del proyecto es que la misma empresa dicen están cuatrocientos cincuenta millones de dólares para este desarrollar la mina construir la planta claro es una inversión más grande porque ellos están 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 pensando irse hasta obtener carbonato de litio insisto el producto final que el mercado utiliza para las baterías entonces lo que yo leo entre líneas es que la la empresa propiamente se gastó todo el dinero que tenían en su bolsa en hacer la exploración y la evaluación y tuvieron que salir al mundo a buscar socios que aportaran dinero este han anunciado una una asociación con una empresa china fabricante de baterías casualmente digo no es casual evidentemente es el interés este hicieron ya un 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 anuncio de que esta empresa china le va a meter si me acuerdo bien 22 millones de libras esterlinas al proyecto este con objeto de ayudar a el a las siguientes etapas y creo que tienen opción todavía de si lo consideran adecuado meterle otro tanto igual de de billetes al proyecto entonces este lo que dice el director de la empresa que este que lo escuché en una presentación hace un mes él dice que ellos van para adelante que el asunto está funcionando bien y más etcétera entonces pues aquí lo que nos queda a nosotros es decir ojalá y si sea ojalá y funcione y méxico aparezca en la lista de países productores ok continuamos profe que conoce de litio en bolivia eh mira hay muchas cosas pero lo que está publicado todo es que salar de puyuni que es enorme que tiene un gran potencial y este y lo que hice el comentario hace un rato este aparentemente el gobierno no se decide si lo quiere llevar a producción o no y mientras exista esa indefinición este pues todos los criterios y criterios geológicos y económicos pues van a salir sobrando entonces este nada más que sí si algún día llega a suceder pues este agárrense productores de de litio porque va a ser una competencia mucho muy importante ¿cuál cree usted que sea el factor determinante para diferenciar el modelo geológico de salmueras de litio contra las arcillas? Buena pregunta porque si hay cierta hay 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 ciertas condiciones geológicas este que son compatibles totalmente que son son las mismas las almueras estamos hablando una cuenca indorreica para efectos prácticos un lago el día de hoy lo que tenemos en Bacadehuachi es aparentemente un lago de el terciario que se secó por completo ok que no nos dejó ya este un horizonte así como que de litio exclusivamente pero si hay cierta similitud geológica ahí en los ambientes de los dos pero este uno listo del cuaternario literalmente lagos del día de hoy y si vemos jadar no sé la edad pero por lo que sé de la geología estaríamos hablando de un paleolago buen comentario muy buena observación cuál es la relación de litio o cesio no hay un número mágico este por ejemplo en Canadá hay hay una hay lo que se se considera la pegmatita más grande del mundo la más estudiada y se considera que es el mayor yacimiento de cesio en el planeta y los contenidos de en litio son muy pequeños creo que todavía realmente no sabemos por qué en algunos casos se carga la química más al cesio que al litio o a la inversa porque este green bushes por ejemplo no tiene cesio hay otra hay otra pegmatita en china la pegmatita de altay este también pegmatita de cesio aunque esa ya se 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 agotó el yacimiento se agotó más o menos en el 2000 pero este creo que ahí sí todavía no hay no hay suficientes estudios geoquímicos y aquí estoy hablando de una geoquímica para ver la génesis no para ver la exploración para diferenciar esas dos cosas ¿conoce casos de ocurrencias de litio cuyo ambiente fue un lago de cráter volcánico? no que yo sepa ninguno absolutamente sin embargo sin embargo por ejemplo de la información que presentó la ingeniera flor de María Hart la directora del servicio geológico entre las muchas localidades que cita ella ahí con alguna presencia de litio a mí me sorprendió mucho por ejemplo que habla de la laguna de Palchichica Puebla ok pero estaría hablando de un litio en las aguas de la laguna pero este otra vez contenidos sumamente pequeños que pudieran llegar a ser económicos quién sabe honestamente creo que es lo más cercano que que he leído que he visto con con el enfoque de esta pregunta podría ser este bueno para consumo humano el litio bueno este no no propiamente para consumo humano este ahorita hice mucho énfasis en la cuestión de las baterías y todo que es lo que demanda más la 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 industria y hacia donde va el crecimiento pero el litio se usa este se usa en baterías se usa en fabricación de baterías de cocina hechas de vidrio vidrio con litio en trastes de cerámica para cocina se usa en fármacos en fármacos hay hay fármacos de litio que se utilizan tengo entendido para atender el desorden bipolar es lo que yo sé sobre consumo de litio como un fármaco y evidentemente para ciertas personas que lo requieran y bajo receta médica y estricto control y demás etcétera pero así como que pues me voy a echar un gramito de litio a ver qué pasa quién sabe más seguro que te mueras y presente en bajas cantidades en agua en en agua y bueno miren este si si nos ponemos así este muy generosos el el agua de mar tiene litio vete a la playa agarra un litro de de agua y la mandas a analizar y te va a decir que tiene litio sí pero en promedio los océanos del mundo tienen algo así como 17 partes por millón de litio o sea va a ser económico sacar ese litio del agua de mar el día de hoy no y en un futuro previsible 50 años en mi opinión no literalmente no que puedes encontrar litio en aguas en muchos lugares sí no lo dudo no lo dudo pero sea económico extraerlo te aseguro que no definitivamente el litio reciclado de las baterías podría tener un uso nuevo la verdad no lo sé esa parte sí no la sé no tengo idea creo que el asunto también está nuevo en el mundo que creo que reciclado de de baterías sobre todo voy a hablar de baterías automotrices creo que todavía no se llega a la etapa de que las primeras baterías ya las hayan echado a la basura la verdad desconozco ese dato bueno pues concluimos con esta parte de la sección de preguntas para finalizar ahora haremos entrega de su reconocimiento les cedo la palabra a mi compañera Carolina Franco gracias Diana a continuación haremos entrega de su reconocimiento Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticoman Ciencias de la Tierra la OPEC otorga este reconocimiento al Mestre en Ciencias Armando Ernesto de la Torre Campos por su brillante ponencia en el evento serie de conferencias de geoconferencias titulada Yacimientos de Litio llevada a cabo el día 11 de diciembre del 2020 la técnica al servicio de la patria gracias profesor no muchísimas gracias a ustedes estoy a sus órdenes ha sido un placer como siempre el chambear con la organización muchas muchas gracias por su invitación gracias gracias por acompañarnos en este ciclo de geoconferencias y los invitamos el día de mañana con otra gran ponencia impartida por el ingeniero Saúl Milán Valdez titulada Huracán Cristóbal análisis probabilístico y afectación de la fulforo de Yucatán les recordamos que pueden dejar sus preguntas o comentarios en nuestra página de Facebook de la OPEG muchas gracias y nos vemos pronto gracias